Hoy vamos a iniciar con la audiencia preliminar al ex ministro Guillermo Ferrufino para saber qué ha ocurrido pasamos inmediatamente con Belsis Vigda Adelante Belsis Buenos días, buenas tardes Iván A eso de las 9 en punto de la mañana inició esa audiencia preliminar acá en la Corte Suprema de Justicia en el Salón de Casación en contra del ex ministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino un caso que se mantiene en este caso por la compra o la adquisición de una Toyota Land Cruiser y que precisamente fue adquirida a través de la empresa Security Safe Esta empresa según consta en los expedientes que se han leído esta mañana en esta audiencia pues se vio favorecida con alrededor de 13 contratos durante la administración del ex ministro Guillermo Ferrufino Igualmente a su llegada acá al Salón de Casación el ex ministro Ferrufino dio algunas palabras a los medios de comunicación en lo que él pudo expresarse comentando de que otro caso más que se le pone vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en ese momento a la llegada del ex ministro Ferrufino Ahí está brevemente lo que mencionaba en este caso el ex ministro Guillermo Ferrufino pues él les comentaba de que lo quieren destruir otro caso más y que por qué no se busca a los demás no precisó exactamente a quién se refería pero sí ya todavía a esta hora se dio un receso de por lo menos unos 10 minutos para que las personas que estaban dentro de este salón de casación pudieran hacer algún tipo de necesidad pero hasta el momento pues ya se ha reiniciado nuevamente esta audiencia en donde ya la parte o la defensa la del ex ministro Ferrufino ha presentado en este caso un proceso o un documento de nulidad un recurso de nulidad el cual ha sido negado en este caso por la juez que preside esta audiencia preliminar pero también quien dio sus apreciaciones con relación a este caso que se mantiene el día de hoy en contra del ex ministro Ferrufino por en este caso contra la administración pública fue la fiscal Tania Sterling vamos a escuchar parte de lo que dijo la fiscal con relación a este mismo caso referente a un vehículo el cargo es contra la administración pública específicamente corrupción nos corresponde entonces ahora en este acto de audiencia sustentar ante la juez quien finalmente tomará la decisión ¿Qué fue lo que se encontró fiscal en esta audiencia? Bueno eso es parte de lo que ojalá no sé si puedan participar en la audiencia es en relación a un vehículo que fue pagado por personas que también brindaron algunos servicios al Mides ¿Este carro fue comprado en lo que era ministro? Sí exactamente por eso es que estamos pues dentro de la investigación ¿Y por qué la sospecha? ¿El monto era muy alto de la compra? No simplemente que dentro de la investigación derivada de otra investigación se pudo determinar esa situación ¿Pero es comprado en la totalidad por parte de otras personas? Sí, exactamente ¿Pero si es comprado por otras personas? ¿Por qué no entendemos esa parte? Bueno Si a mí me compra un vehículo ¿Qué tiene de malo eso? Definitivamente aquí el tema no es que lo compren sino quién lo compra Son proveedores Son proveedores Ajá La corrupción no necesariamente es fondo del Estado sino simplemente que una persona el servidor recibe ya sea una promesa, una donación para hacer algo o no hacer algo de lo que es propio de su función Bien, de momento ambas partes han presentado los argumentos con relación a este caso en donde también se involucra al joven Ángel Brennan Rodríguez también a la señora Edilma Elena Jim Tomás Adolfo quienes están a cargo de la empresa Security Safe y que igualmente pues se desembolsó alrededor de 100 mil dólares para la compra de esta Toyota Land Cruiser De momento es la información lo que ocurre acá en el Salón de Casación de la Corte Suprema de Justicia Se mantiene todavía esa audiencia preliminar Más adelante vamos a estar dando detalles de otras personas que han llegado también a acompañar a solidarizarse con el exministro Ferrufino esta mañana acá desde la Corte De momento retornamos con ustedes en estudio y otros informes